El 27 era del... 227, el 21. Este no es, y así no me suena a mí, es el ácido iódico. Este, el 21. Este es el que teníamos que... No, este no. Este. Ah, vale, sí, sí, ahora sí, este. 3 gramos de ácido benzoico en 300 mililitros y el pH 264. Sí que calculamos el... la K ya la teníamos, ¿no? Sí, vale, y dice que se añaden 5 mililitros de la disolución anterior a 4 mililitros de una de hidróxido de sodio. Vale, entonces tenemos hidróxido de sodio, 4,2 mililitros, 0,1 molar, y se añaden ácido benzoico, ¿no? Lo voy a poner así, por simplificar. Ácido benzoico, que la concentración de ácido benzoico era de... 8,5 por izala menos 2, puede ser. Solo calculamos la constante, no calculamos la concentración. Pero teníamos la X por ahí, ¿o no? Sí. Vale, y con la X podemos calcular la concentración, ¿o no? Sí. Bueno, la concentración además me da que son 3,1 gramos en 300 mililitros. Y sí que habíamos calculado los moles. La concentración tiene que ser 8,5 por izala menos 3 molar. Miradlo, a ver, porfa, hacedlo un momentico a ver si se da eso. Con los moles, con los moles y el volumen. La concentración inicial. Y mezcla 5 mililitros de la disolución anterior, esta. 5 mililitros. Es verdad que... Me espero a que lo tengáis. ¿Está eso? Sí. Vale. Es verdad, y esta es la clave de las neutralizaciones. Esto es una base fuerte. Guillermo, Ana, Inés. Esto es una base fuerte. Esta estará totalmente disociada. Todos los moles que tenga DNAOH son moles que tengo de hidróxilos. ¿Sí? ¿Sí? Esto es un ácido débil. Este ácido no estará totalmente disociado. Pero, o sea, es decir, este ácido en realidad estará en equilibrio así. No, estará en un equilibrio de ácido benzoico-benzoato. ¿Sí? Pero, como aquí hay una base que va a estar neutralizando esto, este equilibrio va a estar... Quito, desplazo, quito, desplazo, quito, desplazo, quito, desplazo. Y como de este hay mucho más, lo que va a hacer es que este ácido, que originalmente no está totalmente disociado, al final acabe totalmente disociado. Porque, como va a ir neutralizando la base fuerte, va a ir desplazando el equilibrio que va a montar el ácido con la liberación de protones y lo va a acabar desplazando. Es decir, que aunque originalmente todos los moles que hay aquí de ácido benzoico no van a estar disociados y no van a generar protones, la sosa los va a ir arrastrando y al final todos se van a transformar. ¿Se entiende eso, no? Porque esto es fuerte y esto es débil. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿puedo saber cuántos moles tengo de esto? ¿Puedo saber cuántos moles tengo de esto? Y este equilibrio, aquí no hay equilibrio, aquí es una neutralización por culpa de una base fuerte. Es decir, esto es una reacción no equilibrio. Se va a dar ácido más base, sal, que será el benzoato, más agua. Y esto, como esta base es fuerte, va a estar totalmente desplazada hacia la derecha. ¿Sí? ¿Cuántos moles tengo de este? Lo podría calcular, ¿no? Serían 5 por 10 a la menos 3, por 8,5 por 10 a la menos 3. Multipliquéis esto y dará como 4 por 10 a la menos 5. ¿Esto será menos 2? Ah, pues será menos 2. Pues será como 4 por 10 a la menos 4 moles, más o menos. ¿Sí? ¿Y de este cuántos tengo? Pues de este tengo 4,2 por 10 a la menos 2 moles. Esto sería 4,25 en realidad. 5, 4, 20, 5, 25, 4, 25. ¿Sí? Como de base tengo mucho más, aunque el ácido no esté totalmente disociado, al final la base va a conseguir disociarlo del todo. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, esto que tendría el inicio, al final, no pongo equilibrio, al final, ¿cuánto van a quedar de esto? Nada. Es un ejercicio de primero de bachillerato, de reactivo limitante. ¿Sí? ¿De esto cuánto va a quedar? Nada. ¿De esto cuánto se va a generar? Pues 4,25 por 10 a la menos 4. ¿De esto cuánto va a quedar? Pues 4,2 por 10 a la menos 2, menos 4,25 por 10 a la menos 4. Entonces quedará 4,196 por 10 a la menos 2, aproximadamente la misma cantidad que había. ¿Vale? Porque es muy poquita la cantidad de ácido benzoico que hay. ¿Sí? ¿Sí? La base débil es ridícula porque es mucho más pequeña que esta. Y además, la base débil es más débil que la fuerte. ¿Quién va a marcar el pH únicamente? El exceso de Sosa. Este. ¿Sí? ¿Me habéis seguido porque puedo despreciar aquello? ¿O no? Hasta aquí sí que se ha entendido. Vale. ¿Qué es lo que tengo en el bote ahora? En el bote tendría esto. Y tendría benzoato. ¿Sí? Hasta ahí bien. Vale. Este benzoato es una base débil, puede establecer un equilibrio. Esto lo veremos con las sales y lo veremos en el punto 7, no os preocupéis. Este benzoato puede establecer un equilibrio y puede hidrolizar el agua y podría establecer un equilibrio así, generando benzoico más hidroxilos. Esto, que es una base débil, también va a generar hidroxilos. La base débil también va a generar un pH básico. ¿Sí? Pero, esta ruta, primero, hay muchísima menos cantidad en moles de benzoato. ¿Sí? Y además es una base débil. Entonces, comparativamente, los hidroxilos que va a liberar el exceso de Sosa con los hidroxilos que puede liberar la hidrólisis del benzoato, esto es ridículo comparado con esto. Entonces, el pH, ¿le era al principio donde poníamos quién marca el pH? Si hay un exceso de base fuerte, el pH lo marca la base fuerte. ¿Lo veis? ¿Sí? En este caso, ¿hay un exceso de base fuerte? Sí. ¿Quién marca el pH? El exceso de base fuerte. Ya está. ¿Cuánto hay de exceso de base fuerte? Esto. ¿Con estos moles de NaOH puedo saber cuántos moles tengo de OH? Sí. ¿Puedo calcular la concentración de OH? Sí. ¿Puedo calcular el POH? Sí. Y con el POH, el pH. Y ya está. ¿Vale? Pero quedad con esa idea, que es importante. Es cierto que cuando haya la neutralización va a generar un exceso de base fuerte, porque sobra, y también va a haber una base débil que viene de la neutralización. Pero esa base débil, primero, está en menos cantidad y segundo, es débil. Por lo tanto, el pH no le influye que haya ahí un benzoato o que haya una base débil conjugada de la neutralización. Lo único que le influye para el pH es el exceso de base fuerte. ¿Sí? ¿Sí? Vale. ¿Cuántos moles tengo de OH? 4,19 por 10 a la menos 2. ¿En qué volumen? ¿En 0,3 o 0,4 era? ¿Puedo calcular la concentración de esto? Sí. Y ya calculo el POH. Y ya está. En el ejemplo del libro simplemente os dicen si va a ser pH básico o ácido. Nada más. Pero se puede calcular el número. ¿Vale? No os asustéis. Yo lo que acabo de decir de hidrólisis de A. Ya lo veremos otra vez en el punto 7. No os asustéis por eso. Que lo veremos. Confiar. Vamos a ver el punto 6,3. Entonces, hemos visto neutralización de ácido fuerte con base fuerte. Claro, porque en este caso, como es una base fuerte, todo lo que haya de NaOH se va a disociar en Na y en OH. En realidad lo haces con la concentración de OH. Pero como la concentración de OH por la estequiometría es 1,1, la misma concentración de NaOH es la de OH. ¿Vale? Si esto fuera, en vez de ser la NH, fuera esto, fuera hidróxido de calcio, que también es fuerte. Y de esto tuvieras que... De esto tenemos 2 por 10 a la menos 3 moles en 0,3 litros. Esta concentración aquí va a ser el doble, porque hay un 2. ¿Me seguís o no? Voy muy rápido. Lo hago. Claro. El equilibrio no. Bueno, es un equilibrio. La reacción. Voy a plantear otro ejemplo, que igual los estoy liando y no quiero liaros. Ácido acético, que es un ácido débil. Muy bien. Gracias. 20 mililitros de una insolución de ácido acético débil y los voy a neutralizar con NaOH, que es una base, y luego con hidróxido de calcio, que es otra base. ¿Cuántos moles tengo de ácido acético? Pues volumen 20 por 10 a la menos 3, para pasarlo a litros, por 0,1. Entonces me quedará 2 por 10 a la menos 3 moles de ácido acético. Eso es lo que se va a neutralizar. ¿Sí? ¿Sí? Vale. Se plantea la reacción de neutralización entre el NaOH y el ácido acético. Entonces, el ácido acético va a establecer un equilibrio, porque es un ácido débil, entre el acetato, que es su base débil, más los protones. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo es este equilibrio? No hay neutralización todavía. Pues aquí tengo 2 con por 10 a la menos 3 moles de este. Pues calcularía la concentración y con la Ka podría establecer el equilibrio y saber cuánto tengo de cada uno. Y calcularía el pH de un ácido débil, como hemos hecho en el punto 3-3 o en el 3-4. ¿Hasta ahí bien? ¿Sí? ¿Cómo? Ah, se ve ahora, Guillermo, no. 20 por 10 a la menos 3, que viene de aquí, 20 por 10 a la menos 3, por 0, 1. Total, 2 por 10 a la menos 3. Vale, este equilibrio está en el bote del ácido. Cuando yo le voy a echar la base, en la base, la reacción que hay es esta. Es una hidrólisis total entre Na más o H menos. Esto es Na o H. ¿Sí? ¿Cuántos moles añado de base? Los puedo calcular aquí. Los moles que añado de base serían 50 por 10 a la menos 3, por 0, 1. Es decir, 5 por 10 a la menos 3, moles de Na o H. ¿Sí? Mucho más. Esto es 2, esto es 5, mucho más. Hay exceso de base. ¿Sí? Vale. Este ácido, ¿cuánto tengo de este al inicio? 2 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto tengo de base al inicio? 5 por 10 a la menos 3. Se van a neutralizar. No copies nada, que lo dejaré todo el tiempo cada falta, de verdad. Entonces, en el bote del ácido, por un lado, tengo esto, equilibrio. Ácido, ácido acético, acetato y el protón, porque es un ácido. En el otro bote, en el bote de la base, tengo la base hidrólisis fuerte, es decir, totalmente disociado, sodio e hidróxilos. Cuando yo los junte, ¿qué va a pasar? Cuando los junte, los protones del ácido y los protones del hidróxilo se van a neutralizar y van a formar agua. Entonces, yo podría combinar estas dos reacciones, cuando junte los botes, y la reacción que va a ocurrir es que el ácido acético con la sosa es una neutralización de un ácido débil con una base fuerte. Por lo tanto, esto es totalmente desplazado hacia la derecha, no es equilibrio, que va a generar acetato más agua. Ácido más base, sal más agua, ¿sí? Vale. ¿Cuántos tengo de este al inicio, en moles? 2 por 10 a la menos 3. En realidad, él estaría formando un equilibrio ácido acetato, pero, lo que os decía antes, ese equilibrio va a estar, la sosa lo va a ir desplazando, y al final, todos estos 2 por 10 a la menos 3 van a estar disponibles para que se los coma la sosa. Entonces, de este tengo 2 por 10 a la menos 3. ¿Y de este cuánto tengo? 5 por 10 a la menos 3. ¿Y de este cuánto tengo al principio? Nada. ¿Y de este? Nada. ¿Sí? Esto es lo que tendría al inicio. ¿Cuánto tengo al final? Nada. 3 por 10 a la menos 3, y de este, 2 por 10 a la menos 3, y 2 por 10 a la menos 3. ¿Hasta ahí bien? Vale. Este que sobra, está en el mismo bote, esto es una base, y es una base fuerte. Esto, es una base débil. Comparativamente, para calcular el pH, si tengo conviviendo una base fuerte con una base débil, la importancia de la base fuerte es mucho mayor que la base débil. Entonces, puedo calcular el pH, o el POH en este caso, únicamente con esto. Con lo que sobra. ¿Sí? ¿Sí? Vale. Esto es lo que sobra. Vale. Ahora que eso ha sobrado, planteo esta reacción. ¿Cuántos moles tengo al principio de NOH? 3 por 10 a la menos 3. Al inicio. De lo que ha sobrado. ¿Cuántos tengo de esto? Nada y nada. Pero como es una base fuerte, esto va a estar perfectamente disociado al final, y va a quedar de esto nada, y de esto que voy a tener. 3 por 10 a la menos 3. Moles. De OH. ¿Sí? ¿Puedo calcular la concentración de OH? Claro, tengo los moles, y tengo el volumen. El volumen es 50 y 20. 70, ¿no? 50 y 20, 70. Entonces, ¿puedo calcular la concentración de OH ahí? Sí. 3 por 10 a la menos 3, partido por 70 por 10 a la menos 3. Ahora lo pondré, ¿eh? Cuando tengáis esto copiado, lo pondré. Y con la concentración de OH es calcular el POH. ¿Sí? Me espero a que lo copiéis y cuando me digáis termino. Bueno. 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 Bueno, vamos ya pronto. Bien. Bueno. que lo tengáis. ¿Ya lo tenéis? ¿Sí? No, me espero, me espero. He dicho que me esperaría y me espero. Voy a apuntar la falta. Ahora sí, Guillermo, ¿ahora tienes? No sé por qué no me cojo para poner las faltas. Vamos a ver qué pasa si... Juan, guarda eso, tío. Me jodas, después de seis años aquí. Vamos a ver qué pasa si la base es fuerte, pero no es de este que metría 1-1. Que también puede ocurrir. No, 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 está terminando que terminéis el A. Este. Acabaré de copiar. No, no, esto lo voy a acabar ahora. Ay, perdón, que me falta el POH. Perdón, tienes razón, Ana. Hasta aquí habéis llegado, ¿no? Vale, que me falta el POH. Entonces ya sé que la concentración de OH es 3 por 10 a la menos 3 entre 70 por 10 a la menos 3. 70 por 10 a la menos 3 es la suma de 50 mililitros más 20 mililitros. Son aditivas. ¿Vale? 10 a la menos 3 y 10 a la menos 3 se va. Entonces la concentración de OH es 3 partido por 70. 3 partido por 70, pues lo que dé. No sé cuánto da. 0,043. 0,043 molar de OH. Entonces el POH es menos el logaritmo de la concentración de OH. Es decir, menos el logaritmo de 0,043. ¿Cuánto? El POH es 1,37. Si quisiera dar el pH, sabéis que es 14 menos el POH. Por lo tanto, el pH es 12,63. Muy básico. Porque la base que sobra es fuerte. Bien, fácil. Y no creo que compliquen más que esto en caso de que se haga una neutralización. Pero bueno, ya que lo tengo puesto en la pizarra y ya que lo sabemos hacer, vamos a ver qué pasaría si en vez de añadir sosa, añado hidróxido de calcio, ¿vale? O cara apagada. Mirad. Yo tengo, sigo teniendo la misma cantidad de ácido. El equilibrio del ácido es el mismo. ¿Lo veis? ¿Sí? Equilibrio acético, en equilibrio acetato y protones, porque es un ácido. En este caso, me dicen que en vez de añadir NOH, añado KOH, es decir, perdón, KOH no, calcio, hidróxido de calcio. Lo que añado es esto. CA OH2. Se libera calcio. Y en vez de liberarse dos OH, o sea, un OH se liberan dos OH. Tengo este equilibrio del acético. Y tengo una disociación perfecta del hidróxido de calcio, que es una base fuerte. Sí. Los moles que estoy poniendo de hidróxido de calcio, los tengo aquí, los puedo calcular de aquí. El número de moles de CAOH son 50 por 10 a la menos 3 por 0,1. Es decir, 5 por 10 a la menos 3 moles. He puesto las mismas cantidades para que sean igual que los de la Sosa. ¿Sí? Equilibrio no. Ojo, ¿eh? Esto no. Esto es fuerte. Fuerte no equilibrio. Si es fuerte. ¿Cuándo es débil? Cuando es fuerte, no. Cuando el ácido o la base es débil. Esto es un ácido débil. Equilibrio. Esto es una base fuerte, no equilibrio. Esto está totalmente disociado. Entonces no hay equilibrio. Si plantearas el equilibrio, Ana, sería como si hubiera un equilibrio con un alfa del 100%. No tiene sentido. Sería esta flecha para allá y la de vuelta. No hay vuelta. ¿Vale? Bien. En esta neutralización, En esta neutralización, cuando los OHs que libera el hidróxido de calcio se junten con los Hs que libera el ácido acético, se van a neutralizar. Entonces se va a dar esta reacción, que el ácido acético reacciona con el hidróxido de calcio para, de forma irreversible, porque esta es una neutralización de débil con fuerte, me va a dar acetato de calcio, con la valencia del calcio, más agua. ¿Cómo? Claro, como hay dos OHs, cada una de hidróxido de calcio libera dos OHs que se van a comer a dos ácidos. Es decir, aquí en la estequiometría, Ana, aquí me falta poner un 2 ahí y poner un 2 ahí. Está sin ajustar. Ahora sí que está ajustada. ¿Sí? ¿Sí, Guillermo? No. Esto yo creo que no lo van a preguntar, pero ya que hemos empezado. Que sea una neutralización de un ácido monoprótico con una base diprótica de 2. Normalmente es 1,1. El ejemplo que van a poner es sosa con acetato, perdón, sosa con acético o clorhídrico con amoníaco. Seguro. Al 99%. Pero bueno, lo sabríamos hacer igual. ¿Por qué? ¿Puedo saber cuántos moles tengo de este al inicio? Lo he calculado antes. ¿Cuántos tenía? 2 por 10 a la menos 3, ¿no? ¿Puedo saber cuántos moles tengo de este al inicio? Lo acabo de calcular. 5 por 10 a la menos 3. Esto es al inicio. ¿Y de este cuánto tengo? Nada y nada. ¿Cuántos tengo al final? Problema de primero. ¿De este 0? Sí, te lo compro. De ese 0. ¿Y de este? Problema de primero bachillerato. 2. Consumen 1. Pues 2 por 10 a la menos 3. Consumen. 2. 2. Consumen 1. Problema de primero bachillerato. 2 de HAC. Es 1 de CA o H2 de la psiquiometría. Pues 2 por 10 a la menos 3. Consumen. X. Es decir, 1 por 10 a la menos 3. Consumo de esto. ¿Cuántos tengo? 4. Entonces, ¿cuántos quedan? 4. Quedan 4 por 10 a la menos 3. ¿Veis que es un problema de primero bachillerato? 3 reactivos limitantes. ¿Sí o no? ¿Cuántos se generan de estos? 2. Generan 1. Pues 2 por 10 a la menos 3 generan 1 por 10 a la menos 3. ¿Sí? ¿Vale? Y de agua 2 por 10 a la menos 3, pero el agua me da igual. Tengo en disolución esto, que es una base, y esto, que es una base. Esto es una base débil. Esto es una base fuerte. El pH, ¿quién lo va a marcar? La base fuerte. Este únicamente. Sé cuántos moles tengo de hidróxido de calcio. ¿Puedo saber cuántos moles libera de OHs? Sí. ¿Y con los moles que libera de OHs puedo saber la concentración? Sí. ¿Y con la concentración puedo saber el POH? Sí. Y ya está, ya lo tengo hecho. Me espero a que lo tengáis, ¿eh? Calculamos el POH de poner 4 por 10 a la menos 3 moles en 70 mililitros de agua. Igual que antes, solo que ahora la estequiometría no complica. Distorsiona un poco los cálculos. Pero lo sabéis hacer, lo tendríais que saber hacer, ¿eh? Es fácil. Gracias. Gracias. Después de neutralizar quedan 4 por 10 a la menos 3 moles de esto, ¿no? ¿Sí? Estos 4 por 10 a la menos 3 moles van a hacer esto. ¿Sí? Al inicio, ¿cuántos moles tengo de hidróxido de calcio? 4 por 10 a la menos 3. Y de este, nada y nada. Al final, ¿cuántos tengo de esto? Nada, porque es fuerte. Si fuera débil, equilibrio, constantes y tal. Fuerte. ¿Cuántos tengo de calcio? ¿4 por 10 a la menos 3? Me da igual, el calcio no influye al pH. El calcio no me influiría, pero 4 por 10 a la menos 3. ¿Y cuántos tengo de OHs? 8 por 10 a la menos 3. ¿Puedo calcular la concentración de OHs ahora? Sí, porque tengo el volumen. ¿Puedo calcular el POH? Sí. ¿Puedo borrar esto, verdad? Calculamos la concentración de OHs. La concentración de OHs es 8 por 10 a la menos 3 partido 70 por 10 a la menos 3, ¿no? Que es del volumen, del volumen que es aditivo. Esto quedará 8 partido por 70. Y esto da por 0,12 o por ahí, ¿no? O algo así. 0,12. Molar. Puedo calcular el POH menos el logaritmo de 0,12. ¿Cuánto da? ¿Cuánto? 0,92. Y una vez que conozco el POH, el pH es 14 menos esto, es decir, 13,08. 13,08. ¿Un pH más básico o menos básico que antes? Más básico. ¿Por qué? Porque aunque sobra la misma cantidad en moles de base, como esta en la estequiometría libera 2 OHs, tiene que ser más básico. ¿Lo veis? ¿Sí? Si preguntan algo de neutralización, 99% que se da 1,1. Estequiometría 1,1. ¿Vale? No. Paciencia. No. Si sobra el ácido, tendríamos en disolución un ácido débil con la base conjugada que ha salido de la neutralización. Y se forma una disolución tampón o reguladora. Y hay que aplicar una fórmula. Facilita, ¿eh? Pero hay que aplicar una fórmula. Es que hemos visto, o sea, lo que hemos visto ahora es que ahora la fuerte cae en exceso. Correcto. Que la fuerte gana. Sí. ¿Y la débil está en exceso? Formulita 0.7. Si la débil está en exceso, formulita 0.7. Espera un momento, que todavía no. No, 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 hoy no. Hoy no. Todo lo que estamos haciendo ahora es una neutralización donde lo que gana es la fuerte. Que si os fijáis, lo único, se aparecen unos cálculos súper complicados. Lo único que hacemos es, tengo, lo voy a explicar con botes que se va a entender súper fácil. Aunque sean vacíos, da igual. Base fuerte. Ácido débil. Como esta es más grande que esta, neutralizan, pelean y de aquí algo me sobra. Al final ahora me sobra una cierta cantidad de base fuerte y con eso calculo el pH. Entonces, en realidad, el ácido débil lo único que hace es comerse una parte de la base fuerte. Y con la parte de la base fuerte que sobra, calculo el pH. Ahora vamos a ver otro punto que es, en vez de base fuerte, ácido débil, ácido fuerte, base débil. ¿Qué va a pasar? Que la base débil, que está en menor cantidad, se va a comer una parte del ácido fuerte. Va a sobrar un poco de ácido fuerte y este va a marcar el pH. ¿Sí? Igual, 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 igual. Lo que pasa es que en vez de calcular la concentración de OHs, calcularemos la concentración de Hs. Y en vez de calcular el POH, calcularemos el pH. Igual, exactamente igual. Cuando lo que sobra es el débil, se complica un poco más. Bueno, se complica un poco más. Si hay que aprenderse una fórmula y ya está. Tampoco tiene más misterio. Tampoco tiene más misterio. 6.3. Ah, bueno, perdón. En algún sitio creo que puse, si el... Algo así. Tendría que estaría. Que el ácido, que es débil, está en menor cantidad que la base, que es fuerte. Este lo tenéis en algún sitio, ¿no? Lo que acabamos de ver ahora. Calculo el exceso de base y calculo el POH. ¿Sí? Si el ácido es mayor o igual, lo que pregunta Guillermo, mayor o igual que la base... Tampón, ya lo veremos. Disolución tampón o reguladora o amortiguadora. Puede que lo habéis visto en biología. ¿Sí? Vale. Ya lo veremos. No, de este año. Eso tiene que ser de este año. Tampón de este año. Eso lo veremos en el punto 7. Disoluciones reguladoras, tampón. No. Para la osmosis no. Para la osmosis no. En el mismo tema, pero para la osmosis no. Lo veríais para la hidrólisis de aminoácidos o de proteínas. Que amortiguan según están en pH, el empaquetamiento de las proteínas, eso sí. Pero para la osmosis no. La osmosis... Vale. 6-3. 6-3. Ácido fuerte. Base. Débil. La base está parcialmente disociada. Lo que me estoy refiriendo es esto, ¿eh, Ana? La base equilibrio, porque es débil. ¿Vale? El ácido... Esto es justo al contrario de lo que pusisteis en el 6-2. Está totalmente disociado. Es decir, flecha así. El ácido desplaza a la base hasta que se consume entera. Y entonces aquí lo que puede ocurrir es que el ácido fuerte sea mayor la cantidad que la base débil. Si el ácido fuerte es mayor que la base débil, ¿cómo que vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a calcular? Calculo el exceso de ácido. Calculo el exceso de ácido después de la naturalización y con el exceso de ácido calculo la concentración de protones y con eso calculo el pH. ¿Sí? Igual que hemos hecho antes, pero en vez de por la vía de los pH, con la vía de los pH. ¿Sí? Y de ahí calculo la concentración de ácido, calculo la concentración de protones y calculo el pH. ¿Sí? Y otra cosa que puede ocurrir es que el ácido fuerte esté en menor o igual cantidad que la base débil. Disolución tampón, tema 7. Punto 7, perdón. Tema 7 no, punto 7. Cuidado, no pasa esto. Toca ahí 10, ¿no? Sí. Punto 7, punto 7. Eso será para allá, para después de la llamada santa. O para el viernes igual. Jueves no tenemos clase, ¿no? Viernes. Ah, bueno, el viernes sí se ha partido el recreo tampoco. O sea, que nos vemos el día del examen o no nos vemos más. Pues sí, para después de la semana santa. Sí, estamos ante los últimos 10 minutos del curso. Vale, pues no os voy a contar lo de la volumetría porque os voy a liar. O sea, lo contaré, pero lo contaré. Vale, vamos a ver del página 228. El 25, que está sin hacer. 28, el 25. 228, el 25. No nos da tiempo de hacerlo ahora que gano 11 minutos. Yo creo que sí. Disolución. Disolución tampón. O reguladora. O buffer. No sé cómo la llamáis en... De todas. Tampón, reguladora, buffer. No sé. Venga, ¿puedo borrar esto? Pues darle el 25. Vamos. Lo que más cuesta es reconocer si lo que tengo delante es un ácido débil, un ácido fuerte, una base fuerte, una base débil. Eso cuesta, ¿eh? A veces sí y a veces no. Por ejemplo, en este que tienes ahí. Dice, calcular pH de una disolución de amoníaco 0,1 sabiendo que K sub B es 1,8 por izan a menos 5. No te dicen nada. El amoníaco es débil o fuerte. No te dicen nada. Con esos datos. Si me dan K, si me dan K, débil siempre. Si me dan K es porque quieren que establece un equilibrio. Entonces débil. Claro, si me dan una K tiene que ser débil. Por obligación. Seguro 100%. Y aparte que el amoníaco ya ha salido varias veces. Entonces el amoníaco lo conocemos que es débil. Pasa un poco como el ejercicio el otro día, ¿eh? La primera parte no tiene nada que ver con neutralización. Simplemente me dicen que calcule el pH de esa disolución. Es una disolución 0,1 molar. Entonces tengo amoníaco que en disolución acuosa en agua va a establecer un equilibrio entre NH4 más amonios y los hidróxilos del agua. Ya sabéis que ponemos el agua en la reacción porque me hace falta para que se pueda dar el equilibrio porque a alguien le tiene que quitar los protones el amoníaco. Pero luego en la constante no sale. La concentración de agua no sale en la constante. ¿Qué concentración tengo inicialmente de esto? 0,1 ¿no? 0,1 molar. Concentración inicial. ¿Sí? A mí no me dan el volumen. Luego es la segunda parte. De este nada y nada, ¿no? Al principio. ¿Sí? ¿Qué concentración tengo en el equilibrio? Sí y no. A ver, en este caso que la estequiometría es 1,1,1,1 daría igual. Pero cuando yo resto no puedo restar concentraciones. Puedo restar moles. No puedo restar concentraciones. Entonces podemos hacer dos cosas. Una, suponer un volumen para tener un mol y poder restar. O... ¿Alternativa? No, sí, K sub B la tengo. La K sub B me la dan. K sub B es 1,8 por 10 a la menos 5. Esa me la dan. Claro, el problema que yo tengo es esto. Irme, yo quiero llegar a esto. Tengo que conocer las concentraciones de alguna forma y ahí me... Una opción sería inventarme un volumen. Decir que el volumen es un litro, por ejemplo. O dejarlo en forma de V también, ¿no? Entonces la concentración serían moles partido por volumen. Es decir, esto por volumen. 0,1 por V. Y arrastrar esa V a ver qué pasa. O... Va, que no os gusta nada, pero está. Alfa. Podría poner 0,1... Por 1 menos alfa. Y luego ahí poner... Sí, concentración inicial. 0,1 por alfa. Vale, pero... La concentración... La concentración de una sustancia... El pH... Va a depender de que este bote de amoníaco sea más grande o más pequeño. Va a ser intensiva. ¿No? No va a depender. Entonces yo me puedo inventar el volumen y el pH que tenga una botella de un litro de amoníaco... Será el mismo pH que tenga una botella de 10 litros de amoníaco. Entonces, para simplificar, vamos a suponer el volumen de un litro. Si supongo el volumen de un litro... ¿Cuántos moles tengo al inicio? 0,1 moles. Y esto es porque supongo volumen de un litro. ¿Por qué puedo hacer esto? Porque el pH es intensivo. ¿Qué significa que es intensivo? Que no depende del volumen. El pH no depende del volumen. ¿Os acordáis de las magnitudes intensivas y extensivas? Intensivas que no dependen del tamaño. Extensivas que sí. Por ejemplo, la masa. Cuanto más grande, más masa. Intensiva, por ejemplo, el color. Una pizarra es verde, sea grande o sea pequeña, es verde. O la concentración o la densidad. Esos son intensivas. No dependen del volumen. Sí, eso es tercero de la ESO o segundo de la ESO. Como es intensivo, voy a trabajar aquí en moles. Entonces, en el equilibrio, ¿cuántos moles me quedarán? Ahora sí, 0,1 menos X, X y X. Y ahora puedo establecer que el equilibrio 1,8 por 10 a la menos 5 tiene que ser igual a X al cuadrado partido 0,1 menos X. De ahí calculamos la X y calcularía el pH. Perdón, calcularía el POH. ¿Sí? Lo voy a poner aquí porque en los equilibrios de ácido-base el agua no entra. Ya lo dije porque esto no es... En realidad esta K no es la constante de equilibrio. Es una K adaptada donde ya han asumido la concentración de agua. ¿Vale? Entonces, en las Ksb, aunque aquí debería haber concentración de agua, no se pone. Ni en la K tampoco. Pero eso lo tenéis en la parte de teoría. ¿Vale? O sea, se tiene en cuenta en la estequiometría, aquí, se tiene en cuenta para poder escribir bien la ecuación química, pero luego en los cálculos no. Y es porque concentración de agua, Ana, como todo está en disolución, es verdad que aunque aquí haya concentración de agua, hay tanta agua alrededor que en los cálculos no influye. Prácticamente la concentración de agua se puede considerar que es constante. ¿Vale? Si resolvemos de aquí X, ¿cuánto da la habéis hecho? ¿Este es en ello, Inés? Pues, esperamos, a ver. Sí, porfa. Si me das la X ya directamente. 1,33 por 10 a la menos 3. Ojo, no perdéis de vista que esta X son moles al final, o moles en el equilibrio. Lo que pasa es que como hemos supuesto que el volumen es un litro, también es concentración. Pero solo porque hemos supuesto que era un litro. Entonces, esto que son moles, también es 1,3 por 10 a la menos 3 molar. Pero solo porque hemos supuesto que es un volumen de un litro. ¿Vale? Como ahora sé la concentración de OH, ¿puedo calcular el POH? Sí, claro. Sí, sí. ¿Puedo calcular el POH? Sí. ¿Cómo? Como menos el logaritmo de la concentración. Es decir, el logaritmo de 1,3 por 10 a la menos 3, cambio de signo. ¿Qué pasa, Ana? No, 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 no es neutralización. Eso digo que tiene dos partes. La primera parte no tiene neutralización, la segunda sí. Tiene neutralización. El OH será el logaritmo de 1,3 por 10 a la menos 3, cambio de signo. 2,88 de POH. Por lo tanto, de pH... 11,12, ¿no? Si no me he equivocado. Sí. 11,12 de pH. Lo queda. Esto todavía no es neutralización. Ahora sí viene neutralización. Dice, calcula el volumen de esta disolución necesario para neutralizar 100 mililitros de ácido sulfúrico 0,2 molar. Vale. Entonces tengo esta disolución, el amoníaco. Con una concentración 0,1 molar, amoníaco 0,1 molar y no sé cuánto volumen. Y quiero neutralizar un ácido que es este. Y me dicen que estos son 400 mililitros. No, 100 mililitros, 0,2. 0,2 molar, 100 mililitros. Problema de reactivos limitantes de primero bachillerato. Vamos a establecer la reacción. ¿Cómo será la reacción? ¿De neutralización? Sin miedo, Guillermo, va. ¿Cómo será la reacción de neutralización? Base, amoníaco, más ácido, H2SO4, para dar el qué? Sal, más agua, sal, más agua, sal, más agua, sal, más agua, siempre. ¿Qué sal? Bueno, sí, voy a intuir la ley porque es muy común. Sulfatos, claro, sulfato, un protón se lo absorbe el amoníaco y se convierte en amonio. El otro protón también lo absorbe el amoníaco y se convierte en amonio. Entonces, sería sulfato de amonio. Sulfato de amonio. Viene de aquí, ¿eh? ¿Esta sí la hubiera sabido plantear o no? ¿Y esta? ¿Sí o no? Miradlo, ¿veis? Aquí está la neutralización. ¿Y qué me queda? Amonio y sulfato. Amonio y sulfato. Valencia del amonio. Uno. Valencia del sulfato. Dos. Valencia del sulfato. Dos. Valencia del amonio. Uno. Sí, el sulfato de amonio es muy común, ¿eh? Muy, muy, muy común que salga. ¿Sí? ¿Cuántos moles? Está sin ajustar aquí, ¿no? Aquí necesitaría un dos, ¿no? ¿Cuántos moles necesito de amonio para neutralizar el ácido sulfúrico? Aquí. El doble, ¿no? Dos a uno. ¿Cuántos tengo de este? Pues 0,2 por 0,1. 0,02. ¿Cuántos necesito de este? Pues 0,04. ¿Sí? Reactivo limitante. Ana. Dos es a uno, como los que tenga aquí. 0,01. 0,02. A X. Y sé cuántos moles necesito de este. Conocida la molaridad y conocido el volumen, puedes sacar el volumen. Intentarlo. Si no, intentarlo, aunque mañana no tengamos el examen, nos ha faltado, no entre para mañana. Nos ha faltado media línea a intentarlo, ¿vale? ¡Ay! Voy a subir el vídeo para... ¡Ay! ¡Ay!